Mi nombre es Javier, tengo 40 años, una mujer a la que quiero y una buena posición. Mi vida era simple, pero hoy todo eso no quiere decir nada. Mi vida era simple, pero hoy todo eso no quiere decir nada. Otros sueños, otra suerte, pero cuando despierto vuelvo a ser yo y él es alguien que no recuerdo ni conozco. Un día su historia y la mía quedaron ligadas de una manera profunda y misteriosa. Es que esta no es solo mi historia, es también la historia de otro.